Yo di la instrucción de ofrecer el asilo y he estado pendiente, pero afortunadamente cuento con un equipo de gobierno de primer orden. Me siento muy orgulloso de encabezar un gobierno en donde se garantiza el derecho de asilo, es un timbre de orgullo. Por eso mi reconocimiento al secretario de Relaciones Exteriores, al cuerpo diplomático, mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas, porque esta acción se llevó a cabo con la participación conjunta de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de la Defensa.